la actriz que da vida a doña lucha mar escalante no estará en la nueva temporada tras cinco años de que televisa le estuviera solicitando a mar escalante quien da vida a doña lucha y a maría de todos los ángeles en la serie de maría de todos los ángeles que le entregará los guiones para la siguiente temporada de la serie y ella diera largas la televisora continuará con la producción sin ella de acuerdo con el periodista al escafi televisa se habría cansado de pedirle a mar a escalante que escribiera nuevos capítulos para darle continuidad a la serie aclamada por el público ya que ella se le habría pasado de diciendo espérenme tantito y ya casi termino de escribir los capítulos motivo por el que la televisora decidió que escribirían los capítulos para la nueva temporada por su cuenta y dejarían fuera a los personajes de mara maría de todos los ángeles y maría de la luz martínez doña lucha aunque si contarán con los personajes de albertano el macaco rosa aurora el padre aurelio y el chino además de que en esta nueva temporada se podrán ver a 13 personajes entre los cuales harán participaciones especiales de las actrices maribel guardia y olivia collins recordemos que ariel miramontes interpreta albertano josé luis guarneros el macaco almacero a rosa aurora benito castro al padre aurelio y ven sen al chino cabe destacar que los seguidores de la serie se han mostrado la expectativa para por fin ver una nueva temporada de la serie sobre todo cuando finales del 2020 elbertano rosa aurora y el chino se reunieron y grabaron algunos vídeos juntos los cuales compartieron las redes sociales